Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que te quedes con esta información. Guanajuato registró su segundo pico más alto de contagios diarios. Este martes se confirmaron 86 pacientes que dieron positivo. Con esto suman un total de 1.492 casos confirmados desde que comenzó la contingencia. La transmisión comunitaria alcanzó los 1.342 contagios y también se llegó a los 461 casos recuperados. Desgraciadamente, el estado sigue acumulando fallecimientos. En esta ocasión son tres víctimas de León y dos más, una residente de Juventino Rosas y otra de Romita. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el número de hospitalizados suman ya 105 en todo el estado. 29 de ellos reportados como estables, 49 en situación grave y 27 en estado crítico. Es decir, están intubados. La Arquidiócesis de León presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los daños causados a la fachada de la Catedral Basílica de la Virgen de la Luz. La madrugada de hoy, el inmueble registró intervenciones de colectivos feministas que apoyan la despenalización del aborto en Guanajuato, consignaron en aerosol, color verde y negro, aborto será ley y saquen sus rosarios de nuestros ovarios. La denuncia será presentada por Antonio Borja Vargas, rector de la Catedral Metropolitana de León. A través de un video difundido, Marcos Cortés Muñiz, vocero de la Arquidiócesis, dijo que se pronunciaban a favor de la libertad de expresión, pero con otras formas de hacerlo, sin pintar los inmuebles. Los hoteleros de la capital del estado han registrado pérdidas por más de 40 millones de pesos durante los dos meses que llevan cerrados por la contingencia sanitaria. Y aunque a partir del 1 de junio podrán reactivarse de manera paulatina, será muy difícil que se puedan levantar del golpe económico. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad, Liliana Preciado Zárate, dijo que este año ya está perdido para el sector, pues su recuperación será muy lenta. Con la entrada del semáforo de reactivación estatal, no todos los hoteleros estarán en condiciones de reanudar operaciones, porque la afluencia turística tardará en llegar a Guanajuato. Aquellos que sí van a abrir sus puertas lo harán solo con el 30% de su ocupación. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!